¿Qué es el Museo de San Ignacio Guazú? Estamos en San Ignacio Guazú, que es sede de la primera reducción jesuítica, decimos que es madre de todas las reducciones. San Ignacio Guazú fue fundado en 1609 por los padres Marciel de Lorenzana y Francisco de San Martín, con la colaboración del cacique del lugar que se llamaba Arapuzandú. Bueno, esto donde estamos, que es el museo actualmente, era el Colegio de los Guaraníes y todas las obras del museo de la colección pertenecían al templo. Era un lugar de evangelización. Bueno, los jesuitas, el periodo de la reducción fue por más de 160 años. Después vino la expulsión y bueno, hoy en día lo que nos queda es la historia y vestigios. En algunos lugares hay más vestigios y en otros lugares menos. Este museo consideramos un museo vivo, no solamente de depósito de imágenes. Tenemos una escuela de arte donde se desarrolla tallado en madera. Tenemos cerámica, pintura, música, un ensamble también del museo. Sí, es para que no se pierda el legado de los jesuitas, para seguir transmitiendo y especialmente para los niños y jóvenes, tratando de recuperar, de rescatar un poco lo que hicieron los jesuitas con los guaraníes en los siglos XVII y XVIII. Tiene más bien un sentido teológico la disposición del museo. Bueno, el museo ya fue creado en 1978 y fueron los mismos pobladores que han resguardado todas las imágenes que tenemos en el museo. Los jesuitas después de la expulsión han vuelto ya en 1927 y cuando vinieron a San Ignacio ellos llegaron a ocupar este edificio. Fue la casa provisional de ellos por un tiempo. Entonces a partir de allí empezó un poco el proceso de organización, de rescate de las imágenes. Aparte de este edificio se conservan aún las casas de los guaraníes. Estas casas de guaraníes se encuentran en torno a la iglesia actual. La iglesia justamente ocupa el lugar de la Plaza de la Reducción.